Todos los estilos en el mundo del interiorismo tienen unas subfacetas y tienen sus propias reglas. Y hoy os quiero presentar el diseño mediterráneo, pero una versión muy moderna, muy actualizada. Estoy seguro que os va a sorprender esta fabulosa casa que tiene una influencia de otra tendencia de diseño. Hola, buenas tardes a todos. Hoy os quiero presentar una casa con diseño del Mediterráneo, pero una versión más bien moderna, actual y más a más tiene una ligera influencia del diseño, inspiración, revolución industrial. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Tonos muy serios, madera muy oscura, cemento, latón, hierro, elementos que normalmente no relacionamos con el diseño del Mediterráneo. Eso es lo que pensamos, porque a veces mis clientes extranjeros me dicen, quiero un diseño mediterráneo en mi casa, algo con mucho rojo, teja, con muchas plantas, con madera natural. Pero el diseño mediterráneo es mucho más que esto, es una influencia como todo de varios estilos. A veces mis clientes se pueden confundir pensando que el diseño ibisenco, aquí hay un vídeo que lo explica muy bien, es igual que el diseño mediterráneo, todo blanco, nada que ver. Y esta casa os lo va a demostrar a la perfección. Y antes de entrar en esta fabulosa casa, os presento un par de espacios con diseño mediterráneo para que podáis percibir que este estilo tiene una amplia gama de variedades y de pequeños conceptos de diseño que no necesariamente podemos percibir como diseño mediterráneo. Y ahora sí ya entramos clandestinamente en esta fabulosa casa que tiene una influencia del diseño moderno, pero también del diseño industrial. ¿Industrial por qué? Por el uso de los materiales y por los tonos tan serios. Pero a la vez, el diseño inspiración mediterráneo predomina y lo vemos aquí en la entrada. Majestuosa, silenciosa, elegante, atemporal, seria pero acogedor a la vez. Y si vamos pasando al primer gran espacio compartido, cocina, salón, comedor, aquí hay un vídeo en el cual lo hemos analizado. Esta tendencia que está aquí para quedarse, podéis ver que seguimos utilizando materiales naturales y todos muy serios, que vemos gris, marrón, algo de negro y todo lo que hay en medio de estos colores. Y como podéis ver, es un espacio muy acogedor a pesar de que los materiales y tonos son extremadamente serios, pero no dejan de tener una influencia del diseño mediterráneo. Con muchísima luz natural, con grandes ventanas y espacios abiertos, conseguimos tener un espacio muy acogedor. Y este concepto va desde el recibidor hasta la sala de plancha, es decir, todos los materiales y colores van pasando por la casa entera. No cambiamos de repente a un diseño mucho más moderno o más clásico. Os lo he dicho en otros vídeos. El diseño de interiores va del suelo hasta el techo, desde el recibidor hasta el aseo de invitados. Siempre es un conjunto de todo y lo tenemos que dejar guiarnos por toda la casa. Y la suite principal, el dormitorio, es exactamente lo mismo. No nos movemos de este guión de un diseño mediterráneo, acogedor, elegante, serio, con tonos más bien oscuros. Y podemos pensar que para tener una casa muy acogedor necesitamos muchísimos colores. No es el caso. Fijaos bien en estos espacios. Hemos visto, aquí os dejo el vídeo, espacios con mucho color, pero en esta casa nos renunciamos a todos estos elementos decorativos pequeños. Nos centramos al espacio en sí, a las dimensiones, a los materiales y colores. Exactamente lo mismo para la suite. ¿Qué os parece dejarme un comentario abajo, por favor? ¿Qué os ha parecido el diseño mediterráneo, versión mucho más actual, versión seria, casi inspirada en una película de James Bond con tonos más bien oscuros, pero la combinación, el juego de la luz con los tonos oscuros y los materiales naturales? Aquí estamos consiguiendo un espacio que nos abraza. Vibramos que estamos en el Mediterráneo, pero con tonos más bien serios. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros al canal. Yo voy a seguir redecorando el mundo y voy a seguir reformando pisos bancarios para empresas inversoras. Me gusta crear belleza y de alguna ruina sacar algo muy bello. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a eso en el siguiente vídeo. ¡Gracias!